Entra de lleno en un viaje apasionante por uno de los destinos más intensos, ricos y diversos del planeta. Un lugar cargado de exuberante belleza y tesoros milenarios escondidos en los rincones más espectaculares del país. Haz un viaje por el México más puro con Iberojet. Recorre hermosas ciudades coloniales como San Miguel de Allende y Guanajuato. Adéntrate en la inmensidad de la vibrante Ciudad de México y piérdete entre las tradiciones de pueblos mágicos como Morelia o Zacatecas. Siente la arena en tus pies y tómate la vida con calma en las idílicas playas de Riviera Maya y Los Cabos, mientras respiras el aroma de un país que sabe a tequila, chile y sal de mar. Vive el viaje de tu vida con Iberojet y carga tu maleta de experiencias inolvidables. Porque entre tú y México solo está Iberojet.